Un llamado a la población costarricense para que no pierda sus citas a consultas, procedimientos y cirugías hicieron las autoridades del Ministerio de Salud, de la Defensoría de los Habitantes y de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por esa razón, del 23 al 27 de septiembre se llevará a cabo una jornada de actualización de datos en los diferentes centros médicos del país. En el caso del Hospital Escalante Pradilla, habrá tres funcionarios atendiendo a los usuarios en la explanada del centro médico. Estarán de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y el viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El propósito es tener a mano la información del paciente para facilitar su localización. En esta jornada de actualización, la persona debe presentar únicamente el documento de identidad respectivo y ofrecer información como correo electrónico, número de teléfono, ya sea celular fijo u otros, dirección de residencia en nombre de familiares directos y un contacto adicional en caso de ser requerido por alguna situación especial. En esta oportunidad, también la persona firmará un consentimiento informando en el cual se le explica que la información ofrecida únicamente será empleada para acciones relacionadas con la atención que ofrece la institución. Bueno, para la otra semana que estamos con actividad a nivel nacional, estamos colocando un stand en la explanada del hospital, en la entrada principal, donde vamos a colocar tres personas de lunes a viernes, de lunes a jueves van a estar de 7 de la mañana a 4 de la tarde y el viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, que van a ser tres personas que van a estar exclusivamente actualizando los datos en este momento sujetos de interés para la parte de la jornada, que es el teléfono, los teléfonos, al menos poder recopilar unos tres teléfonos de la persona directamente, la dirección, poder tener la dirección exacta, correo electrónico y algunos otros familiares de contacto, porque a veces nosotros recurrimos a los familiares a veces para poder localizar a la persona, entonces vamos a tener un stand ubicado en la entrada principal del hospital en ese horario durante la próxima semana para poder hacer el proceso de la actualización de datos. También la población puede ir al área de validación. Es importante también mencionar que nosotros como hospital desde inicio de este año hemos puesto a disposición un horario ampliado a la población para la actualización de datos, en el cual pues de lunes a jueves está abierta el área de afiliación hasta las 8 de la noche y los viernes hasta las 7 de la noche para que la gente pueda eventualmente, si tiene alguna limitación por el trabajo, por diferentes actividades que realiza, poder venir después de las 4 a hacer la actualización de datos. Eso es una apertura que nosotros como hospital y como iniciativa hemos tenido para facilitarle más a la población que algo que a veces pasa desapercibido, que es un teléfono, un número telefónico que no se actualiza, pues tengan la posibilidad de realizarlo de manera más oportuna. ¿Por qué es importante la actualización de datos? De la importancia y de lo sensible que es la actualización de datos para nosotros como hospital y como servicio de la Caja Costarricense de Seguro Social. De ahí que es importante que los ciudadanos tengan conciencia de que por favor eventualmente cuando tengan que hacer algún cambio de algún dato, para localización por favor lo hagan de manera responsable y a la mayor brevedad posible porque para nosotros es muy importante contar con los datos actualizados. En la Caja también tienen a disposición de la población la aplicación del expediente digital único en salud para que puedan tanto actualizar sus datos como cancelar las citas. A través del correo electrónico se va a hacer todo el proceso de la verificación de la seguridad de la cuenta, entonces si no tiene el correo electrónico registrado puede presentarse acá si el paciente corresponde a ser atendido aquí en el hospital, la parte de los CEBAIS o primer nivel, pues venir acá con los compañeros y hacer el registro del correo electrónico. Otro aspecto importante para transmitir a la población es que la institución a través de la página de la Caja ha facilitado la posibilidad de verificar el beneficio familiar. Entonces esas personas que eventualmente son aseguradas por el esposo, la esposa, compañero, hijos, padres y ese grupo de personas que eventualmente son cubiertas por el asegurado directo desde la página de la caja de una manera muy sencilla y solo con el número de cédula pueden verificar la fecha del vencimiento del beneficio familiar y de ahí pues saber eventualmente si tiene alguna cita durante el transcurso del tiempo, saber que eventualmente no venga a toparse tal vez con la situación de que se presente a la cita y tenga el beneficio familiar vencido. La institución procura en esta jornada de actualización de datos ofrecer la línea de comunicación con los pacientes para procurar una atención oportuna, robustecer el sistema de información con datos fidedignos y actualizados y facilitar a los usuarios diferentes canales de gestión para su atención en la institución.